hola cómo están estoy en el aeropuerto y bueno ya estoy en la sala de espera y fue toda una aventura poder llegar aquí la verdad es que creo que esto no es como una transmisión es más bien como un vídeo que se guarda porque nada más tengo ahorita el ipad disponible bueno tengo también la computadora pero es un lío sacarla la verdad es que no lo quiero sacar y bueno ya mi vuelo va a salir en estaba diciendo esto se ve bien bonito mi vuelo va a ser a las 7 de la mañana y ahorita son las 6 de ejemplo pero en el segundo si las 25 y pues sí estoy súper nerviosa porque un amigo va a pasar por mí pero no llegaba no llegaba y bueno tuve que pedirle ayuda a mi house mom y ella es súper súper buena banda porque la tuve que despertar como a las 3 de la mañana 3 y media y ya le dije que que no había pasado mi amigo y yo estaba súper súper nerviosa y ella es súper amable me pidió un uber y este ya me trajo el lugar hasta hasta aquí el aeropuerto que es el John F. Kennedy entonces estaba súper súper nerviosa de verdad pero lo bueno es que pues ya pasó todo eso y ya estamos aquí ya pasé por la puerta de seguridad ya pasé por todas esas cosas y está tan tan nerviosa que me estaba doliendo el estómago así muchísimo pero bueno este se ve bien bonito el cielo este ojalá les pudiera mostrar pero mi cámara frontal no sirve se ve así como por capitas bueno la gente se me va viendo raro porque estoy hablando pero si les quiero decir que pues anoche lloré muy bueno lloré muchísimo porque puse a dormir a las niñas entonces mi house kid se portó la más grandecita todo el día se portó mal todo el día se portó súper súper mal estaba o sea como que estaba muy enojada y después le conté a su mamá pues que todo el día había estado muy portándose muy mal y ella habló con mi house kid y ya yo estaba en mi cuarto terminando de empacar y llegué a mi house kid y me da un abrazo pero el abrazo más largo que nunca me ha ayudado y ya cuando terminé de dar el abrazo me dice otro otro y luego me dice dame un beso y yo así de ay qué bonito y dices llega mi house man me dice es que hable con ella y me dice que está muy enojada porque te vas a ir entonces sí fue como que ay qué tristeza pero bueno este sí súper fuertes las emociones ayer y ahorita todavía no me lo puedo creer que ya voy a ver a mi familia después de un año que me voy a ver a mani es como no lo puedo creer estoy súper súper emocionada espero que todo salga bien y estoy bastante nerviosa pero bueno les quería hacer este mini vídeo porque no puedo quería hacer vlog pero pues como que no puedo grabar bien porque tengo la cámara en la moleta y está súper este pesada y es como un lío sacar todo de hecho me estoy muriendo de calor luego un chaleco una chamarra mi gorro porque ya no me cabían en la maleta entonces estoy muriendo de calor pero sí este pues estoy muy muy nerviosa no sé ni qué decir pensé que iban a llamar pero no quién sabe hasta qué hora sin saber qué hora vayan a llamar pero bueno este pues sí ya en cuanto llegue a méxico les grabaré esperen bueno no escuché ya que llegué a méxico pues voy a ponerme más al día con los vídeos y eso nos veremos después ya les voy a hacer más transmisiones y pues bueno en inglés por haberme apoyado entonces este año ya no puedo creerlo hasta este momento ya ya estoy en el aeropuerto y estoy grabando ahorita es que a veces cambian las puertas a veces te dicen a tu vuelo va a salir de tal puerta y a la mera hora lo cambian entonces siempre hay que estar checando las pantallas pero en la pantalla sigue diciendo que es en esta puerta y pues bueno ya voy a dejarte grabar porque la gente se me queda viendo muy muy raro y este pues sí nos vemos más al ratito ya después de mis redes sociales les aviso en primer adiós que todo salga bien que llegue bien y así y pues bueno no sé qué más decirles estoy muy muy emocionada nerviosa y lo bueno es que mi estomago ya no me duele porque me estaba debiendo muchísimo pero bueno yo los veo despuesito bye